Encontramos con más de la revista, pasamos a otros temas. Este fin de semana en el BINI fue promulgada la ley que anula la intangibilidad en el TIPNIS. Para hablar del tema, nos acompaña el diputado del MAS, Edgar Montaño. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué se viene después de la promulgación? Bueno, primero habrá que decir que la ONU, el sistema mismo de la ONU, dijo claramente que no reconoce la palabra intangibilidad y por lo tanto manda a investigar este tema porque el concepto de intangibilidad no está contemplado en las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ni en el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, creemos nosotros que también la ONU en su sistema mismo había ya rechazado este tema de la intangibilidad. Por lo tanto, la ley, la nueva ley, la 9 a 69, que el día de ayer ha sido promulgada, es pues de protección, desarrollo integral y sustentable del TIPNIS. Ahora sí se pueden desarrollar plenamente los hermanos del TIPNIS y ustedes habrán visto de que todo el departamento del BINI ha sido una algarabía y una fiesta porque al final se ven ellos coartados en su desarrollo. ¿Cómo es que se aprueba una ley con un término que es ilegal, podríamos decir, inconstitucional? La presión de organismos internacionales, ONGs, medioambientalistas y obviamente la derecha, que en principio en los años 2000, cuando estaba el señor Banzer Tutto Quiroga, les ofrecían para recabar votos para que se pueda hacer esta carretera. Le estoy hablando cuando estaba Banzer todavía vivo, pero obviamente cuando traían los espejitos, les mostraban, recibían el voto y no les daban absolutamente nada. Después se oponen. Miren, después de ofrecer la carretera, gobiernos de derecha y después se oponen en el 2011. Sacan a una marcha y obviamente ahí se revierte y para no llegar y enfrascarnos a una lucha entre citadinos y obviamente los hermanos indígenas, se hace una ley, la ley 180, que declara intangible al TIMSS, es decir, no se puede tocar en absolutamente nada, ni siquiera en la producción. Bien, ahora ya se puede. ¿Qué es lo que viene? Ahora, de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado, ellos tienen la posibilidad de que, como todo boliviano, desarrollarse en sus derechos fundamentales. Estoy hablando de la electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, alcantarillado sanitario. Lo primero y lo básico, educación y obviamente el tema de la salud. Ahora se va a poder mejorar esos caminos vecinales que tienen, no estoy hablando de carretera porque en lo otro que nos enfrascaba a la derecha la oposición es de que si iba a permitirse hacer carretera, si iba a sembrar coca, si iba a explorar gas y petróleo, totalmente falso. Porque para hacer carretera tiene que haber el estudio TESA, es un estudio técnico, económico, medioambiental y eso no existe. Recursos económicos tampoco porque el 2011 nosotros dejamos de prestarnos recursos económicos del Brasil. Por lo tanto, queda descartado esto y obviamente si el pueblo, el territorio indígena, nos pide al gobierno central, a nuestro gobierno, construir la carretera, tendrá que haber todavía una consulta para hacer el trazo y hacer estos estudios que le digo. Precisamente, ¿cuál es el trabajo de los parlamentarios? Luego de promulgada esta ley, ¿tendrán que hacer algún tipo de proyecto, de reglamentación? ¿Cómo se procede? Ingresamos en el tema de la reglamentación, pero principalmente abre las puertas al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud, para que puedan rápidamente solicitar comisiones y se pueda verificar en sitio en qué condiciones están el tema básico para ellos, salud, educación, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, que son derechos fundamentales de todos los bolivianos y los hermanos del Timis son pues bolivianos. ¿Y la carretera en qué queda? Bueno, en la carretera, yo quiero ser claro en este tema, no se ha comenzado una sola coma, no hay ni siquiera el trazado, no hay el estudio técnico, no hay... Supuestamente ya hay obras civiles, sin embargo. A ver, esa es otra mentira que nos hacían. Cuando estaba de presidente el señor Paz Zamora, delimitó él una línea, una franja, y les dio derecho pues a los del CONISUR. Es decir, de esa parte hacia el parque y Seguro Seguro ya no podían traspasar. Por lo tanto, había ya un camino. Lo que se ha hecho es hacerle mantenimiento de las alcantarillas, que obviamente hay riachuelos que cruzan este camino vecinal. Eso es lo que se está haciendo. ¿Y la carretera que tanto se rechaza por un lado y se apoya por otro, seguiría ese trazo o eso todavía no está dicho? No está dicho, pero sin embargo nosotros queremos decir, la única vía que une Trinidad-Beni es Santa Cruz, Santa Cruz-Cochabamba, son 846 kilómetros. Si nosotros quisiéramos realizar, es decir, cuando digo nosotros, los hermanos del Tignis quisieran hacer esto, reducirían a 306 kilómetros. ¿Y qué pasa con el impacto ambiental? ¿Ya hay estudios sobre eso? ¿No afectará al resto del país? No hay, no hay, porque nosotros no hemos recibido absolutamente ninguna solicitud. Pero tienen que hacerlo antes de cualquier construcción. Pero claro, responsablemente tiene que haber y tiene que consultarle a los hermanos del Tignis por dónde sería el trazado. No solamente a ellos, sino a especialistas medioambientales que obviamente tienen que lograr el menor impacto posible en tema de medioambiente. ¿Y eso para cuándo calculan que se haría? No ha entrado todavía, o sea, ni siquiera está en debate. Lo que ahora se va a hacer, de acuerdo a estos dos ministerios que le digo, es revisar en qué condiciones están en sus derechos fundamentales los hermanos del Tignis. Bien, muchísimas gracias, diputado, por esta entrevista. Continuamos. Gracias.